Tanto, que con el frente a un mundo que no me gusta Tienes que me llevas mucho de eso Tienes que me tengo un ancho, tengo un bello Me he visto mucho cantar, mi palo de mis emociones me gusta por ti Volver a hacer mi poder, pues si no lo puedo hacer mucho menos Tienes que me llevas mucho de ti Todo tipo de música me gusta, me gusta la música volada, el pop y también el rock me gustan mucho Y porque la lección de las flores, si para el look de hoy Flores en la cabeza, flores en la familia Porque se ve muy mía Desde el look de costado, yo cuando también yo siento así como si fuera grande, ¿sabes? y no se ve tan niña pero me dejé el camino loco y miro en los ojos con los inundaciones que buena onda, se ve muy bien el audio, ya lo explico yo canto hace, desde que era psiquitica ¿cuántos años tienes ahorita? ahora tengo flores ¿en qué momento ha dejado uno de ser psiquitico? por ejemplo como a los doce ¿a los doce? a los trece a los trece no, no, ahora a los quince ah bueno, o sea que para ahora es psiquitica ajá maravilloso ¿y qué te gusta cantar? en el trato con música ¿y qué nos vas a cantar hoy? le voy a cantar una canción de mi psiquitica que se llama No One No One ok no, 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 no. no, 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 no get in the way you're what I feel No one, no one, no one, ven a los reyes para ser for you. Salomeño, quiero que nos cantes algo de acá de la Santa y que a ti te gusta. La huaquina es trinta. Farones de luceros girando entre la noche, la vista es un garrocha de espuma y con diamero. Locura de colores, las calles de curramas, tambores de baranda y viene la huaquina. Alguien en la huaquina, tengo una pa' gozar. Alguien en la huaquina, me vuelvo en su compás. La reina de los barrios, la reina del carnaval, un par de los simos y la llave de prezuntar. Yo estoy emocionado de ver tu talento y me encanta que te vayamos a ver en unas semanas en Bogotá. Gracias. Debí a celebrar una persona que está viviendo más feliz que todos nosotros. lo que creerán, cuando me rolesas noirringis sin supras, me convirtieron. ¡Phersona, jamás-más-más en la L sindomín, ¡quant單!". Soy Ireneba. Hola, don performing. Tengo esta coleg Division y nos vemos sesnistentes. Con todo el talento que encontré en Paula es el grup ovario.